Todo lo que no se vio del partido entre Argentina y Francia por los Juegos Olímpicos. Además, Boca se burla del regreso de Gallardo a River, Tapia destruye el fútbol argentino con esta decisión, los últimos refuerzos del millonario, las bombas en el fútbol europeo, los partidos, las curiosidades y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y como acabamos de escuchar vamos a estar con todo lo que pasaba en los Juegos Olímpicos, con el Argentina-Francia, vamos a ver todo lo que dejó ese encuentro, también las repercusiones, las curiosidades, obviamente todo completo, pero también tenemos que ver qué está pasando con el mercado de pase, qué está pasando con los argentinos, sobre todo qué está pasando en Argentina, hay un torneo nuevo, qué dice el Chiquitapia, encima el mercado no para, en Boca hubieron salidas y el River con Gallardo se habla de cada vez más refuerzos. Vamos a ver todo, acompañando obviamente las últimas curiosidades, novedades, así estás al tanto de todo. Espero que tengas ahora un tremendo fin de semana, gracias por el aguante de siempre y vamos a sumergirnos ahora en este nuevo resumen de hoy. Y arrancamos con esta tremenda jornada de Juegos Olímpicos, en donde Argentina se medía nuevamente ante Francia en un duelo tan trabado que para las casas de apuestas el favorito para los usuarios del mundo era sorpresivamente Francia, en donde por ejemplo en este caso en Betano, si ponías mil pesos un triunfo de Francia, te lo duplicaban con 2.120, si empataban en los 90, te pagaban 3.350 pesos, pero si ganaba Argentina en el tiempo reglamentario, te pagaban 3.550 pesos, casi 4 veces más mostrando un gran favoritismo para los locales en estos Juegos Olímpicos que podés vivir vos también en Betano, en donde solo si sos mayor de edad responsablemente podés usar nuestro código promocional en pantalla para tener un bono de bienvenida del 100% que deposites hasta 100.000 pesos más un regalo de 5.000 pesos en tu primera apuesta. Así que estás más que invitado en el link en la descripción o el comentario fijado para seguir a fondo este torneo en el que Así Francia se voló de Argentina en los calientes cuartos de los Juegos Olímpicos, en donde Mascherano paró al mediocampo de Boca con la sorpresa de Simeone por Beltrán y Gondú para jugarle a los locales, que silbaron, insultaron y agucharon el himno de una Argentina que increíblemente a los 4 minutos fue golpeada por la cabeza de Mateta, Viral por haber nacido en Angola, y después por su cruce con Rulli al que lo empujó provocando la furia de Otamendi, despertando a Argentina que reaccionó con chances de X y como más clara de Simeone. Mascher sorprendió al sacar a Zenón por un Beltrán que recibió la burla de Badé que le ganó un saque de arco, ante toda la furia albiceleste que metió a Gondú por el lateral Soler que jugó solo 30 minutos. Argentina merecía más, pero en su mejor momento llegaba a los 83 este zapatazo de Olís que provocaba la euforia del DT Henry, que no duró mucho porque el VAR notó un pisotón previo y lo anuló, dándole una vida más a la selección que metió a Echeverry aprovechando los 10 minutos de adición. Pero el tiempo no alcanzó y el árbitro pitó el final, que Milot se lo festejaría en la cara a los argentinos, a los que llamó racistas, generando la furia de los jugadores, que respondieron con una batalla campal en medio de las risas de Kimpembe del PSG, y la roja Milot, que igual no conforme se fue con el resto de jugadores a burlarse de los hinchas argentinos con gestos que hicieron explotar a los presentes. ¿Pos qué pensás? ¿Cómo le responderías a los franceses? Después de todas estas burlas, ¿le faltaron el respeto a la hinchada? ¿Y fue justo el resultado? Y ante esto llegó el mensaje de Di María, que vio injusto este final, que dejaría a Mascherano con chances de renunciar y dejarle su lugar a Placente. ¿Qué pasará con Argentina? ¿Qué le faltó acá? Y ahora por este triunfo, Francia jugará ante Egipto, que venció a Paraguay por penales, mientras que Marruecos, que goleó 4 a 0 a Estados Unidos, y jugará contra España, que venció 3 a 0 a Japón. ¿Y quiénes terminarán en la final? Y con todo lo que dejaba el masculino por el femenino, Marta sería la autora de la peor patada, con esta dura entrada en la derrota de su Brasil, ante España, a la que acusan de poner la cabeza a propósito. ¿O qué pensás? Aún así de debates, ¿esta boxeadora de los Juegos Olímpicos es en verdad un hombre? Y mira todo el revuelo que se armó, Orimane Kelly, la boxeadora de Argelia que causó revuelo, al ser acusada de ser un hombre y no una mujer. Después de su combate contra la italiana Ángela Carini, que a pesar de toda su preparación, no aguantó más de 46 segundos de combate, terminando por rendirse al sentir que Imane de un golpe le había roto la nariz, provocando que grite que no estaba haciendo un combate justo. Un momento que terminó con la victoria para Argelia, y el llanto sin consuelo para Ángela, que confesó que nunca le habían pegado tan fuerte, pidiéndole a los Juegos Olímpicos que juzguen el género de Imane, que curiosamente había sido prohibida del Mundial 2023, al considerar que tenía cromosomas masculinos. El campeón argentino Maravilla Martínez explotó contra la organización, al creer que estaban haciendo un papelón. Sin embargo, encontramos que Imane siempre fue mujer, solo que tiene hiperandrogenismo, una condición natural que le hace segregar más hormonas masculinas que el resto de las mujeres, compartiendo fotos de su niñez para demostrar que no era un hombre, destacando que además en Argelia están prohibidos los cambios de género. ¿No es justo que compita así contra mujeres? ¿Saca ventaja con esta condición hormonal teniendo más testosterona? ¿Qué pensás de toda esta polémica? Y con toda la información completa del deporte, soltando un poco los Juegos Olímpicos, vamos con los otros partidos de la jornada, porque avanzaba la gira de pretemporada europea, y así Enzo Fernández volvió a jugar con el Chelsea, como lo recibieron sus compañeros. Y dejando atrás todo lo que se armó por su video con la canción a los franceses, el 5 argentino fue reintegrado al grupo, con ayuda de su DT Maresca, que habló con el plantel, haciendo cambiar de opinión a Fofana, que de criticarlo en redes sociales, confesó públicamente que lo perdonó, pidiéndole a la gente que ya no lo llame racista, para poder reintegrarlo a los partidos, teniendo su restreno en un amistoso ante la América de México, al que golpearon rápido con los goles de Nkunku y Mark Yu, dándole un panorama alentador a Enzo, que ingresó desde el banco al comienzo del segundo tiempo, tomando impensadamente la cinta de capitán, para hacerse cargo del encuentro, en donde bien parado de 5 ayudó a distribuir la pelota, a anticipar jugadas rivales, y sobre todo a intentar asistir a los delanteros, con pases precisos, que no podrían concretarse en un encuentro, que finalmente terminaría en un 3-0 por el gol de Madueke de penal. Y con este compilado, queden claro que la polémica de Enzo ya es cosa del pasado, mostrando la gran confianza que le tiene el DT Maresca, que lo puso en una posición cómoda para Enzo, y encima le dio la cinta de capitán, para respaldar su decisión. ¿Y saldrá fortalecido Enzo de todo este problema? ¿Qué opinás del gesto de Maresca con él? ¿Y será esta su gran temporada en Inglaterra? ¿O crees que el Chelsea aún debe mejorar mucho más? Por otro lado, el Real Madrid caería 1-0 ante el Milan, en el debut de Hendrik, que a pesar de sus primeras buenas participaciones, no podría evitar la derrota a Merengue. El Liverpool venció 2-1 al Arsenal, con un nuevo gol de Salah, y el Manchester United sin Hoglu, que estará seis semanas afuera, y como más fuerte, sin el recién llegado Lenny Lloro, que se fracturó, perdiéndose tres meses de fútbol, le ganarían 3-2 al Betis. Pero, además de los partidos, no describemos los fichajes de pretemporada, en donde, ¿por qué Klopp se retiró del fútbol? Una bomba increíble que explotó en el mercado, en el que el Barça apuró por Dani Olmo. El campeón argentino Nico González, está negociando para irse a la Juventus, aunque su Fiorentina también recibió sondeos de la Atalanta, Brighton, y un Weham, que además estaría muy cerca de quedarse con Full Club del Dortmund, y Guido Rodríguez, ex Betis. La Roma confirmó la llegada de Dovic, el goleador de la última liga de España, que dejó el Girona, y el Atlético Madrid, el club con el que tenía todo ya acordado, hasta que apareció un llamado del DT de Rossi, que dejó sin nada a Simeone, que pidió avanzar por Sorlot del Villarreal, sin perder de vista a Julián, que sigue siendo del deseo también de Luis Enrique para el PSG, que no pudo seducir a Pavlovich, el central serbio que llegó al Milan en un bombazo, que igual no sería nada en comparación al de Klopp, que confesó impensadamente que no dirigirá nunca más, retirándose como DT a sus solos 57 años con 12 títulos, entre ellos una Champions y Premier con Liverpool, y dos Bundesligas con el Dortmund. Según Jürgen, lo haría por un tema familiar, aunque me hicieron ruido sus palabras, en donde deja abierta una ventanita a futuro. Alemania no pierde la fe, que lo podrá convencer a dirigir su selección. ¿O qué pensás? ¿Será un retiro solo de clubes? ¿O crees que será definitivo? Y de bombazos, a la par, Leo Messi volvió a aparecer después de ganar la Copa América, en una jornada en la que se armaría un poco de debate por el once ideal del torneo, en donde muchos se quejaron por la presencia de Lionel, creyendo que no pudo marcar tanto la diferencia en la Copa América por sus lesiones. Aún así, pues ¿a quién pondrías en cuenta de Messi? Y con este debate, Leo se haría viral al bancar al maligno Torres, el primer medallista de oro para Argentina, que fue apoyado también por el cordobés Julián Álvarez. Eso sí, Julián Álvarez. Saqué la captura antes de que me dejes seguir. ¿Y te mandó felicitaciones en mes? Sí, no, cuando vi lo de Messi, le iba a responder en el momento, pero dije, no, voy a responder cualquier cosa por estar emocionado. Dije, no, no voy a esperar, voy a pensar bien. Un momento emotivo, en una fecha en la que en medio de la pesca para los Chelsea, Paredes confesó que quiere ser DT junto a Di María. Mientras más pasa el tiempo, más ganas tengo. Más tengo, ¿tipo dirigir? No sé si dirigir, pero sí me está metido con el cuerpo técnico de alguien. Fide tiene ganas de ser técnico, así que capaz... ¿Fide tiene ganas de ser técnico? ¿Sería tareas ahí sentadito al lado de él? ¿El Aymar de Fide? Sí. Hablé un poco con él, mucho en París. Y te imaginas una dupla técnica entre ellos dos? ¿Cómo crees que le iría? Y al que le fue muy bien, fue al motorcito. Y mira cómo Rodrigo Depol dejó la selección para jugar con sus amigos un partidito en sintético, en el que mostraría la gran superioridad entre un jugador profesional y un amateur, en donde con el short de Messi se dio el gusto de jugar a ganar, robando pelotas, pero sobre todo atacando, dejando claro cómo los controles orientados o los amagues de cuerpo son claves para ganar centímetros y segundos, haciendo una diferencia por la cual se haría muy viral en este video. ¿Y vos cómo frenarías un jugador profesional? ¿Es imposible? ¿O crees que hay formas de lograrlo? Igual habría más de Rodri porque Depol sueña con jugar en Boca y escuchá lo que respondió sobre su amistad con Román y la chance de jugar en el Ceneice. Con Román hablás, Whatsapp, ida y vuelta. Sí, Román me escribe un montón siempre por esto de los partidos, de la selección, me felicita. Bueno, yo también lo felicité cuando él ganó las elecciones. No lo conozco personalmente. ¿No lo conoces? O sea, de jugar. ¿Pero no jugaron un asado? Pero sí que hablamos bastante. ¿Y no está para venir a Boca? ¿Si te llaman? No, no. Yo la tiro por la duda. Ya la armamos. La china quiere también. Pared de Dybala, de Paul, lo armamos. Además, el otro día le preguntamos a Paredes. Racing. El hincha de Racing es muy fanático. El hincha de Racing, la pasión que tiene por el club, para mí sobrepasa todo. O sea, pierde un partido de Racing, toda la semana está mal, gana Racing, es la mejor semana de su vida. O sea, es impresionante. ¿Y vos crees que hizo bien de Paul? ¿Ilusionaría verlo en Racing? ¿O pensás que falta mucho? Igual de las curiosidades que pasaban con los campeones, así el chiquitapia destruiría el fútbol argentino. ¿Qué pasará en 2025? Y mirá el nuevo torneo que planea AFA, para cambiar para siempre el fútbol de Argentina, que buscaría anular los descensos una vez más, para llegar con los dos ascendidos de la segunda categoría, los 30 equipos en primera, que jugarán en un nuevo formato. Porque informan que Tapia buscaría armar dos copas de la liga por año, en un estilo similar al de la MLS, pero habiendo una entre febrero a junio y otra de agosto a diciembre, en donde armarían dos grupos de 15 equipos, en el que jugarían todos contra todos, habiendo una jornada de clásicos y un partido intersonal, entre los que queden libre cada fecha. Para definir así los clasificados, los dos primeros de cada grupo pasarían a los cuartos de final, los terceros, cuartos, quintos y sextos, se medirán entre sí, en un mata-mata en cancha neutral por el interior de Argentina, manteniendo dos descensos por año, uno con el último de la tabla anual y otro por promedio. Sin dudas, un cambio que para Tapia fomentará el espectáculo y la diversidad de clubes de toda Argentina, pero que para los hinchas solo traerá mediocridad y falta de competitividad, habiendo menos ingresos para los clubes, en donde muchos equipos podrían pasar tranquilamente años sin enfrentarse. ¿Vos qué pensás? Esperemos que con todos en contra cambien de opinión. ¿Te gustaría este formato? ¿O cómo sería un torneo ideal? ¿Qué opinás de que anulen una vez más los descensos? ¿Será verdad que es para favorecer a los amigos de Tapia? ¿O por qué pensás que esta es una buena idea? Y mientras aprovechas estos segundos para escribir todo lo que pensás de esto, o si no, para dejarle ese valioso me gusta que tenés para que sigamos haciendo estos resúmenes, River se alegró por esta mala noticia de talleres y mirá los últimos refuerzos en donde Racing ofertó por el delantero ex-Boca Chelo Torres de Dubái, mientras conocía que su ex de TVCSS será nuevo entrenador de Ecuador. Sorprendiendo así como independiente que tras los 300 mil dólares que recibió por la salida de Isla al Colo Colo, anunció que pudo pagar las inhibiciones por deudas, esperando pronto la habilitación para un torneo en el que Vélez compró al joven arquero uruguayo Randall Rodríguez por solo 350 mil dólares. El grano cerró al arquero paraguayo Espínola a préstamo de Olimpia, Defensa compró a Maxi González pagándole un millón a Lanús por el 50% y al central Tiago Ferreira a préstamo desde Mitre de Santiago. San Lorenzo confirmó que recibirá 44 millones de dólares para el 2025, aprovechando para pagar sus deudas en un plantel que perdió a Erazo, que se fue a Nacional de Uruguay y se dio a préstamo a su arquero de Becquia, Banfield. Dando el bombazo en el préstamo de Nahuel Bustos, su gran carta para pelear en Libertadores desde un Talleres que recibió a cambio a Tarragona, reemplazará la dura venta de Ramón Sosa que presionó para ser vendido al Nottingham de Inglaterra, que pagará 15 millones por el crack paraguayo, que dejó preocupados a los hinchas de la T de cara al duelo ante un River, que festejaría la salida del mejor jugador del fútbol argentino. ¿Lo reemplazará la T con un crack tapado? ¿O cómo pensás que le irá a Talleres? ¿Hizo bien con esta venta? ¿Fue barata o cara? Ahora, ¿a quién traerías en su lugar? ¿Y a la espera de la bomba que piden los hinchas para pelear mejor la Copa? A la par de los movimientos. En cuanto a partidos, Unión lograría un triunfo vital por este golazo de Pitón, con el que vencerían a Rosario Central, que tendría el empate por este penal que Tiago Cardoso le terminaría atajando a Copetti. Un partido que encima traería otra mala, porque Miguel Ruso se retira como técnico y mira la triste noticia que recibió Rosario Central al conocer que su querido entrenador campeón reciente del fútbol argentino presentó su renuncia, según sus palabras, al querer algo mejor para el club. Es una decisión mía, entiendo que es lo mejor para el club y creo que el club está por encima de todas las cosas, ¿no? Con dolor entiende que este es el momento que tengo que dar un paso al costado, creo que es lo mejor para el club. Uno quiere un club de otra forma, de otra manera, que siga creciendo. Es una decisión mía. Una renuncia que algunos opinaron que fue por temas futbolísticos al sentir que ya no le podía transmitir bien su idea a los jugadores. Para otros, fue pura y exclusivamente por sus problemas de salud que vienen complicándole cada entrenamiento, partido y viaje, por lo que sintiéndose cada vez más complicado, prefirió dejar su cargo y pensar en el retiro. El canalla, conociendo su decisión, piensa ofrecerle un puesto de manager para que siga trabajando en el armado del equipo. Por ahora, es incierto qué será del querido Miguelo. ¿Lo veremos de nuevo en un banco? ¿O qué será de su futuro? Y con esta incertidumbre, del otro lado, su ex-equipo Boca, en el debut de Martegani con solo un entrenamiento encima, volvía a la bombonera con la magia del changuito que en su regreso a la titularidad, parado como media punta libre, metía fantasía en un partido en el que Cavani aprovechó el centro de la víncula para activar un enorme control, pero una mejor volea con la que fundía su gol número 16 en 23 partidos del año. Pero si había gol de Edinson, también había otro de Merentiel que aprovechó el regalo del ex-Boca Aranda para agrandar la ventaja en una noche en la que lamentablemente Marcos Rojo tendría que salir por molestias, siendo la única mala de la goleada Ceneice que cerró la persiana con Saralegui que fue hasta el final para encontrarse con su primer gol en la primera, metiendo el 3-0 final que dejó muy ilusionado a Boca. Y de estas declaraciones, ¿quiénes son estas tres personas que invitó Boca a la bombonera? Y se armaría el revuelo por los tres invitados de lujo que tuvo el último partido, generando todo tipo de comentarios por Bautista, Martín y Licha, el campeón y sus bros, el gran hermano 2024, que aprovecharon y salieron de la casa para ver al club de su corazón. Tengo sincha de boca, ¿no? Sincha de boca. Abre la boquita. ¿Y qué expectativa tienen para ganar? Bueno, vamos con todas. Siempre ganando, siempre para ganar. Hay que ganar los partidos, hay que ganar los partidos. ¿Cuándo salieron, por qué se encontraron? Un pibe senón, crack. Y tras estas palabras con Ole, los tres fueron invitados al campo de juego para sacarse fotos adentro de la cancha, generando orgullo entre sus fanáticos, pero también repudian muchos hinchas de Boca que se quejaron de que le den prioridad a ellos y no a otro tipo de fanáticos del Ceneise. ¿Vos qué pensás? ¿Bancás de esta invitación o a quién hubieras llevado? Y con esta viralidad, mirá el enorme gesto de Enzo Fernández con una joya de Boca. Aaron Anselmino, el central de solo 19 años que fue vendido por más de 18 millones al Chelsea, recibiendo la bendición de Enzo que pidió su número y le mandó un mensaje diciendo Te felicito por este paso. Ahora rompele en los seis meses que vas a Boca y te espero. La vas a romper acá. Contá conmigo para lo que necesites. Un mensaje tirando la buena en Boca a pesar de su amor por River, que terminó confirmando a Anselmino al llegar de su revisión médica. ¿Recibiste un mensaje de Enzo Fernández? ¿Salió a la luz? La verdad que un orgullo. Fue muy bueno de su parte. La verdad que me ayudó mucho en ese momento. Así que muy contento y agradecido con él. ¿Qué le dijiste? Nada, que lo admiraba mucho y que muchas gracias. Y ojalá que lo pueda conocer pronto. ¿Sueño para vos? ¿Concretar en estos meses un título internacional con Boca? Y sería lo más lindo. ¿Y vos qué pensás de este gesto de Enzo? ¿Y podrán Anselmino sumar una estrella más en estos meses? Y con respecto a los movimientos y salidas, Boca vende a tres mediocampistas. ¿Hay conflicto con Equis Fernández? Y mira lo que pasaba con el mercado del Ceneise, que buscaba retener a Paul Fernández de sus ganas de irse al San Pablo, habiendo hinchas que le pedían que se quede. Por ahora, como concreto, Langoni fue vendido al New England de la MLS por 6.800.000 más 500.000 en bonus, dejando más abierto a lo de Zenón, que por sus grandes partidos en Boca y los Juegos Olímpicos, despertó el deseo de clubes de Inglaterra y Alemania que se comunicaron con su representante para expresarle el interés por el volante, que tiene una cláusula de 15 millones, y empezó a presionar para que Boca acepte la oferta que le iba a dejar al club cerca de 10 millones. Había dirigentes que sí estaban de acuerdo, pero desde el Consejo de Fútbol la rechazaron, pidiendo sí o sí 20 millones de cláusula, generando un problema con su representante que considera que todavía no estaban en fecha para aumentar los 15 millones iniciales, presionando con AFA para que lo acepten, armando un cortocircuito con Román que no piensa en regalar a uno de sus mejores talentos que no quiere volver a Argentina. Hasta el momento se sabe que Román intentaría reemplazarlo con Miramont, que saldría del Lila préstamo con una opción de comprar la mitad de su pase por 3 millones. ¿Y será un buen recambio? ¿Qué pasará con X? ¿Y se irá también Zenón? ¿O se quedará a pelear la sudamericana? Y esperando tu opinión, esta canción de Boca contra River armaría el debate. Un segmento del video de Mati de los Riflis que cuestionó que Boca le dedique un gol a River al creer que el millonario estaba por delante de ellos. Nunca entiendo el tema ese contra River. Nunca lo había entendido. Cuando la Libertadores, nunca lo había entendido. ¿Es para quién? Y estas palabras cayeron muy bien en los hinchas de River, pero muy mal en los de Boca, que lo criticaron, opinando que es una canción típica del folclore del fútbol que se canta desde hacía más de 20 años cuando se decía que River veía siempre los partidos de Boca por su importancia. ¿Vos qué pensás? ¿Estuvo bien cantada la canción acá? ¿O no era para sobreanalizar tanto como en el video? Y con este cruce, había más. Porque los hinchas de Boca se burlaron y rieron del regreso de Gallardo a River. Gallardo iba a dirigir el Real Madrid, Barcelona, el City. Se fue a dirigir a esto que lo pegó una patada en el traste. Viene ahora, le hicieron la cama de Michele. No se olviden que a Escaloni lo quiso limpiar, ¿eh? No se olviden que le hizo la cama a Escaloni. No pasa nada. Si vino de Michele, soberbio. Se fue, lo aplaudieron, le hicieron una camita. Es lógico que se ilusionen con que venga Gallardo, pero a nosotros no nos tiene que mover la aguja. Es más, me encantaría que esté Gallardo y que nosotros le podemos ganar y que de alguna manera seamos nosotros los que derrumbemos esa estatua de Gallardo. Muchachos, el sobrino es Domínguez. ¿Lo tenés? A mí me importa un bledo que vuelva Gallardo y el que nos hayan ganado en Madrid es lo mejor que le pasó en la vida. Lo más grande que tiene es Gallardo y no ganó una Copa del Mundo. Y Boca con Bianchi ganó. Fueron allá y pasaron papelón. Se fueron a la B, nada. ¿Qué querés que le diga a los dos de River? Que sigan participando. Pero no hay, el hombre araña, obvio. Te estamos esperando, ¿eh? Chao, Gatardo. Te esperamos en la cancha de Boca, vení, ¿eh? Volvió Gallanto, ¿Y vos qué pensás de estas opiniones? ¿Cómo creés que le irá a Gallardo en su regreso? Y con respecto al muñeco, así será el nuevo River de Gallardo con dos campeones del mundo. Y es que mira todo lo que hizo el muñeco que primero mandó a subir al prometedor Lencina a la primera para que gane el rodaje con Escudero. El DT interino que lo reemplazará por un partido dejándole al muñeco tiempo de preparar el mercado. En donde como los viejos tiempos se metió para cerrar a Pesela que aceptó tras el pago de su cláusula de 4 millones para no irse mal del Betis. Después llamó a Montiel que tenía ofertas de Turquía y Grecia que el muñeco intercedió para que las rechace y regrese a ser competitivo a River que deberá pagar cerca de 5 millones por su ficha dándole a ambos un sueldo europeo que Gallardo presiona para que se lo cumplan al creer que la copa se la gana también con experiencia, personalidad y jerarquía que sumaría también Maxi Mesa el extremo ex independiente hincha de River que queda libre en 6 meses y fue tentado por el muñeco que según el periodista Jarro recibió también el llamado de Juanfer Quintero que expresó sus ganas de volver aunque el mismo colombiano desmentiría después esto tratando de mentiroso al periodista pero varios del entorno de Racing creen que fue solo por prolijidad al desear en serio volver a ser dirigido por Gallardo tengamos en cuenta encima que con la nacionalidad de Pablo Díaz como argentino podría llegar un nuevo extranjero ¿vos qué pensás? ¿habrá sorpresa? ¿crees que con estos nombres River podrá ganar a Libertadores? ¿o qué puesto crees que faltaría reforzar? ¿te ilusiona el regreso del muñeco? ¿o qué cambios harías vos para conquistar la copa?